En junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, el príncipe heredero del Imperio Austro-Húngaro, se encuentra de visita en Sarajevo, una ciudad de su propio imperio. Todo podría haber ido bien, pero la situación en Europa está tensa, muy tensa. Así que cuando el archiduque es asesinado en plena calle, se desata la Primera Guerra Mundial, un conflicto que dejará 30 millones de muertos. Pero quizás te preguntes por qué el asesinato de un príncipe puede acabar teniendo unas consecuencias tan devastadoras. La respuesta es que la guerra llevaba gestándose años, porque en Europa había problemas sin resolver. Y el asesinato del archiduque encendió la mecha. Alemania tenía problemas con Francia y Gran Bretaña. La Conferencia de Berlín no había dejado contentos a todos. Alemania, que se había industrializado y unificado tardíamente, reclamaba mayores posesiones coloniales, ya que consideraba que los territorios que le habían tocado no eran suficientes. Alemania quería más colonias. Y como ya no quedaban más sitios por colonizar, necesitaba buscar una excusa para declararle la guerra a los franceses o a los ingleses. Y quitarle algo de lo que ellos tenían. Alemania y Francia llevaban décadas enfrentadas por los territorios fronterizos de Alsacia y Lorena, aumentando su enemistad. Por otro lado, aún existían naciones sin estado, como Bosnia, y las fronteras entre países no estaban bien fijadas en base a los grupos étnicos o culturales, lo que era especialmente grave en el este de Europa. Y por si fuera poco, los tres grandes imperios de la zona se disputaban el control de las naciones recién creadas. Todo esto, sumado a unas altas dosis de nacionalismo y de propaganda patriótica, y a unos grandes industriales deseosos de amasar grandes fortunas si su país ganaba la guerra, terminó de gestar un cóctel explosivo. Esto dio lugar a una situación de tensión y a una carrera armamentística que se denomina la Paz Armada. Y forjaron dos grandes alianzas. La triple entente entre Francia, Gran Bretaña y Rusia, y la triple alianza entre el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán e Italia. Así que cuando Gabrilo Princip, un joven que buscaba que Bosnia lograse la independencia del Imperio Austrohúngaro, asesinó al archiduque de Austria-Hungría, se lió parda. Austria-Hungría acusa a Serbia de haber planeado el asesinato de su príncipe heredero, y le declara la guerra. Serbia, un pequeño país balcánico, no tenía posibilidades de vencer a Austria-Hungría en una guerra. Pero las relaciones entre los dos países eran malas, y a Serbia le interesaba que Austria-Hungría se desmembrase para dejar de tener un vecino tan amenazadoramente grande. Pero a Rusia, otro de los tres grandes imperios de la zona, no le interesa que Austria-Hungría invada Serbia. Y además, los serbios son eslavos, un grupo étnico al que también pertenecen los rusos. Así que, con la excusa de ayudar a sus hermanos eslavos, Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría. Alemania ya tiene la excusa perfecta. Si derrota a Francia, puede obligarla a que le ceda alguna de sus colonias. Su objetivo es golpear a los aliados de la Triple Entente antes de que puedan reaccionar contra los austro-húngaros. La consecuencia es que Francia le declara la guerra tanto a Alemania como a los austro-húngaros, y Gran Bretaña entra en la guerra dispuesta a ayudar a sus aliados. Solo falta Italia, un importante aliado que pueda hacer la vida imposible a Francia atacándolos por el sur, y atacando a Gran Bretaña en el Mediterráneo. El kaiser y el emperador esperan que se sume, pero Italia les traiciona y decide ser neutral. Alemania lanza un ataque devastador sobre Francia, con la intención de conquistarla rápidamente y después centrarse sobre Rusia. El plan maestro para derrotar a Francia es el famoso Plan Schlieffen. Como los alemanes saben que la frontera entre Francia y Alemania está fuertemente protegida por el ejército francés, el plan consiste en invadir Bélgica, a pesar de que sea neutral, derrotar a su ejército y avanzar rápidamente hacia París, para coger por sorpresa al ejército francés por la espalda y provocar su rendición. El Plan Schlieffen casi sale bien, ya que, en efecto, pueden atravesar Bélgica, pero el ejército francés consigue resistir a pocos kilómetros de París. Con Francia resistiendo, comienzan a llegar miles de soldados británicos, y los alemanes no consiguen tomar París. La guerra en las trincheras fue horrible. Se cavaron trincheras desde Suiza hasta Bélgica. Durante cerca de tres años, centenares de miles de hombres vivieron entre la humedad, el barro, las ratas y las bombas. Fueron unas condiciones durísimas, nunca vividas hasta entonces. Allí debían permanecer día y noche para poder repeler al enemigo si aparecía por el horizonte. Los bombardeos de artillería, constantes, minaban la moral. Se realizaban de forma aleatoria, para desesperar al enemigo, pudiendo producirse a cualquier hora del día e impidiéndoles dormir. Los ataques de unas trincheras a otras eran desastrosos, pues las defensas impedían que se lograra avanzar. Cuando los soldados salían de la protección, una lluvia de balas y bombas caía sobre ellos. Miles de soldados sufrieron trastornos psicológicos tras la traumática experiencia en las trincheras. También hubo ataques con gases tóxicos, como el gas sarín o el gas mostaza, que dejaron ciegos o con graves enfermedades respiratorias a miles de soldados. El gas se lanzaba mediante proyectiles de artillería y su objetivo no era tanto matar al enemigo, sino herirlo, de forma que supusiera un coste para el estado rival y contribuyera a su desmoralización. Un muerto en el frente requiere pocos gastos, puesto que se lo entierra rápidamente en un cementerio militar. Pero un mutilado de guerra supone un gasto en atención médica, así como una carga enorme para la sociedad. El uso del gas traumatizó tanto a la sociedad europea que no volvió a utilizarse durante la Segunda Guerra Mundial. Los rusos comienzan a darle cera a los austrohúngaros, que pierden territorio, pero los alemanes contraatacan y les dan la del pulpo. Entonces los japoneses le declaran la guerra a Alemania, a pesar de que lo que pasa en Europa ni les va ni les viene. Pero así aprovechan para robarles todas sus colonias en el Pacífico. Y es entonces cuando los otomanos atacan Rusia a traición, sumándose un nuevo contendiente. Los alemanes siguen repartiendo estopa y los rusos retroceden y retroceden. Los otomanos atacan Egipto con el fin de capturar el Canal de Suez, lo que sería un desastre para los británicos, al impedirles transportar recursos y soldados rápidamente a través del Mediterráneo. Pero los británicos resisten. En el frente occidental, la guerra se estanca. Debido al uso masivo de ametralladoras y artillería, las batallas se convierten en auténticas masacres, en las que mueren decenas de miles de soldados. En este momento los militares no saben qué hacer. Parece que la modernización de la guerra ha llegado a un punto en el que se hace imposible avanzar. Hace falta un arma nueva que nadie es capaz de idear. Hace falta algo que consiga romper el equilibrio de la guerra de trincheras. Y la cosa se pone tensa. Muy tensa. Italia se decide entonces a entrar en la guerra. Pero en lugar de entrar con sus aliados, se cambia de chaqueta y entra a favor de la triple entente. Pero Alemania sigue dándole cera a Rusia. Bulgaria se suma a las potencias centrales. Y Austro-Hungría conquista Serbia por completo. Las cosas no pueden ir mejor para las potencias centrales. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Los alemanes lanzan una ambiciosa ofensiva en Verdun, pero fracasan. Entonces los británicos atacan al Imperio Otomano, en una arriesgadísima operación anfibia, a cientos de kilómetros de Francia y Gran Bretaña, que busca un doble objetivo. Conquistar Constantinopla, que es la capital otomana, para obligarles a rendirse. Y con su rendición, tener vía libre para suministrar armamento a Rusia a través del Mar Negro. Pero la operación fracasa, y se quedan clavados en la playa sin lograr avanzar. Se produce la gran batalla naval de la guerra en Jutlandia, entre Alemania y Gran Bretaña. El resultado es poco claro, pero la consecuencia es que se ordena que los barcos alemanes se escondan en los puertos para evitar que los hundan. Los británicos consiguen con ello el control de los mares. Pero Alemania siembra el Atlántico de submarinos y hunde cualquier barco que se dirija a Reino Unido y Francia. Con la fabricación en masa de estos submarinos que, armados con potentes torpedos, hunden miles de toneladas de comida, materias primas y armas que se dirigen hacia Europa, intentan forzar su rendición mediante la escasez y el hambre. En los submarinos, la tripulación de decenas de hombres convive bajo unas insoportables condiciones de calor, humedad, olor a combustible, falta de higiene y espacio. Son unas condiciones tremendamente duras. Pero los submarinos cuentan con la ventaja de poder sumergirse, siendo invisibles para barcos y aviones, y de tener un tamaño muy pequeño, de forma que son muy difíciles de detectar y destruir. Pero el hundimiento de barcos civiles estadounidenses les acabará costando caro. Muy caro. Solo la guerra en el aire tuvo un componente de lucha entre caballeros. La mayor parte de los pilotos eran aristócratas o jóvenes ricos para los que la guerra era más una competición a muerte que las sangrientas batallas sin honor que se libraban en el suelo. Abundaban los duelos personales entre pilotos y existía un código de honor. El vuelo de los hermanos Wright se produjo en 1905, solo nueve años antes de que comenzara la guerra. En tan corto espacio de tiempo, la tecnología aérea había avanzado mucho, convirtiéndose los aviones en máquinas muy complejas. A pesar de la enorme versatilidad de estas máquinas, su fragilidad era asombrosa. Los aviones de la Primera Guerra Mundial no estaban hechos de metal, sino que su estructura era de madera y tela. Al principio los aviones se utilizaron solo como plataforma de observación, pero los pilotos comenzaron a arrojar bombas con las manos o a dispararse con revólveres. La tecnología avanzó rápidamente y se crearon ametralladoras integradas en la estructura y sistemas para cargar y soltar bombas, desarrollándose tanto los aviones de combate como los bombarderos. Espoleados por Lorenz de Arabia, los árabes se rebelan contra los otomanos. Los británicos les prometen que, tras la victoria, se creará un estado árabe, aunque en realidad les mienten. Británicos y franceses habían acordado en secreto repartirse el norte de la región. Los aliados intentan avanzar en el Somme utilizando un nuevo invento, los tanques, y logran que el avance penetre algunos kilómetros en las líneas alemanas antes de verse frenados por una resistencia feroz. Rumanía entra en la guerra a favor de la triple entente, complicando mucho las cosas para los austrohúngaros, que se ven, de repente, con cientos de kilómetros expuestos a un nuevo enemigo, pero rápidamente son derrotados. Y mientras las potencias centrales vencen a Rumanía por un lado, pierden sus colonias por otro. Cuando nadie se lo espera, los británicos descifran un mensaje inquietante, en el que los alemanes le prometen a México darle la mitad de Estados Unidos si le declaran la guerra a su vecino del norte. Los británicos se lo muestran a los estadounidenses, lo que, sumado al hundimiento previo de un barco llamado Lusitania, en el que habían muerto 137 norteamericanos y al hundimiento de otros cinco mercantes por submarinos alemanes, provoca la entrada de Estados Unidos en el bando de la triple entente. Los países en guerra realizan un esfuerzo titánico, soportando largos años de escasez, sacrificios y muerte. La guerra total. Un concepto que significa que la economía de los países se pone al servicio de la guerra. Por primera vez, los estados intervienen, la práctica totalidad de la economía, para ganar el conflicto. Numerosas industrias son nacionalizadas, se dirige la política económica, se crea la deuda nacional para financiar los costes de la guerra y se racionan todo tipo de productos. Hay que ganarla, cueste lo que cueste. Dado que millones de hombres son reclutados por el ejército, la falta de mano de obra incentiva la incorporación de la mujer al trabajo. Miles de mujeres ocupan el trabajo que anteriormente hacían los hombres. Así como se incorporan a los servicios médicos o se enrolan en el ejército para trabajar en puestos de no combate, como en la logística, la administración o las comunicaciones. Esto ayuda enormemente a demostrar que hombres y mujeres pueden realizar los mismos trabajos. No es casualidad que justo en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial se permitiera, finalmente, el sufragio femenino en numerosos países del mundo. En Oriente Medio comienza la campaña de Palestina. Los británicos empiezan a avanzar hacia el norte. Desde finales de 1914, los británicos también habían desembarcado unos pocos miles de soldados en el sur de Mesopotamia, que avanzaban lentamente hacia el norte, hacia Turquía. El imperio otomano iba a sufrir un ataque en pinza. Pero llegan terribles noticias para Francia. Comienza la Revolución Rusa. Los bolcheviques dan un golpe de estado, se hacen con el poder y anuncian sus intenciones de abandonar la guerra, lo que liberaría a las potencias centrales de un frente y les permitiría centrarse en Europa Occidental. Por cierto, tengo un vídeo que está fetén sobre la Revolución Rusa. Igual deberías verlo. Te dejo el enlace por aquí. En marzo se firma la paz entre Rusia y las potencias centrales, y Alemania moviliza 700.000 soldados, lanzando la Kaiser Schlacht, una ofensiva sobre Francia que hace retroceder a los aliados 20 kilómetros. Pero a estas alturas, Estados Unidos ya ha transportado decenas de miles de soldados a Francia, y a pesar del embate, consiguen resistir. Entre septiembre y octubre, los británicos toman Beirut, Damasco y Alepo, avanzando cada vez más hacia el corazón del imperio otomano. Grecia decide entrar en la guerra y ataca a Bulgaria, que se rinde, lo que aísla a los otomanos del resto de sus aliados, ya que los mares están controlados por los británicos. Viéndose aislados, económicamente hundidos y con dos ejércitos británicos avanzando hacia Anatolia, el imperio otomano se rinde. Austria-Hungría se ve incapaz de defenderse por dos frentes, y también solicita la paz. Y en Alemania la situación está muy tensa. Manifestaciones, revueltas y disturbios contra la guerra se extienden por todo el país. Finalmente, Alemania también se rinde. La Primera Guerra Mundial ha terminado. Este fue el mayor conflicto habido hasta el momento. El 40% de la industria y el 30% de la agricultura europea había desaparecido durante la guerra. Fallecieron entre 10 y 30 millones de personas, principalmente soldados de los estratos más humildes de la sociedad. Mientras que hubo grandes industriales que se enriquecieron enormemente, fabricando material bélico o suministros. Vladimir Lenin, muy acertadamente, había denunciado que la guerra era un conflicto imperialista, en el que el proletariado no tenía ninguna ventaja ni en la victoria ni en la derrota. Mientras que en el caso de la victoria, los grandes empresarios lograrían enormes beneficios. La paz de Versalles no logra solucionar las grandes tensiones europeas, sino que simplemente las aplaza y crea otras nuevas. Los imperios perdedores, el otomano, el austrohúngaro y el alemán, son desmembrados. Y el tratado impone durísimas condiciones a Alemania. Los aliados obligan a Alemania a que pague reparaciones de guerra por los daños causados durante el conflicto, lo que supondría un enorme impacto en la economía alemana de los años posteriores. El ejército alemán es reducido a un número muy pequeño y se le prohíbe tener material pesado como tanques, aviones o submarinos. Sus colonias son repartidas entre los vencedores. Y por si todo esto no fuera suficiente, también tiene que ceder territorios en Europa, perdiendo zonas a favor de Dinamarca, Checoslovaquia, Polonia, Bélgica y Francia. Las condiciones contra Alemania son tan duras que el Tratado de Versalles no es el fin de la Primera Guerra Mundial, sino que es el germen de la Segunda. Para muchos alemanes tal humillación debía ser solventada. Y un pequeño cabo intentaría tomar la revancha 20 años después. Su nombre era Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler.